Bueno, en primer lugar, voy a hacer algunas cuestiones de las que hoy la faime. En primer lugar, yo soy partidario de que al juzgado hay que ir lo menos posible. Así posible nunca. Este año, este año pasado, el juzgado de la mercantil ha tenido un incremento de trabajo del 150%. ¿Qué supone esto? Que si nosotros nos vamos al juzgado, al final nos vamos a desesperar. Va a tardar el juzgado. Decía que en el juzgado nos vamos a desesperar porque van a tardar muchísimo tiempo a resolvernos el caso. Y no es porque el juzgado funcione mal, sino por la cantidad de asuntos que lleva. Han creado un juzgado nuevo y se les ha sido insuficiente. Yo cuando vine aquí a Valladolid, vine al juzgado número 4 que era la nueva creación. Van por el 15. Entonces ya os digo que hay que ir al juzgado lo menos posible. Entonces, ¿cómo se evita el juzgado lo menos posible? Yo entiendo que es fundamental tener un asesoramiento de un abogado y un asesor fiscal. Son fundamentales. Estamos viviendo ahora en un mundo, estamos viviendo en un mundo que todo lo que nos gastemos en abogados y en asesores fiscales es barato. Puede ser una inversión al principio que sea cara. Es decir, en todo el mundo sabemos que tanto los abogados como los asesoradores fiscales tienen sus igualas, con lo cual puedes consultar cada paso que vas a dar con objeto de evitar problemas. ¿Por qué? Porque resulta que a todo empresario se dice el código, se dice la ley, tanto a las sociedades anónimas como a la responsabilidad limitada que se necesita una diligencia, una diligencia de un empresario normal. La diligencia de un empresario normal. Si nosotros llevamos todas las cuentas bien, no tenemos ningún problema. Si llevamos todas las cuentas bien, no tenemos ningún problema. Si llevamos los libros de contabilidad, si hacemos las facturas ordenadamente y demás, no tenemos ningún problema. La empresa nos puede ir mejor o peor, pero nuestra responsabilidad está limitada. Nuestra responsabilidad está limitada en el supuesto claro estar de que estemos ante el supuesto de una sociedad de responsabilidad limitada o estemos ante una sociedad de responsabilidad limitada. Luego, por supuesto, y lo que tenemos que estar, ya son palabras mayores, es trasladarnos al ámbito penal. Eso sí que son palabras mayores. Hasta ahora estábamos hablando de dinero, pero una vez que ya nos metemos en el terreno de lo penal, ojo, que eso ya es mucho más serio. Eso, si nos estamos jugando el dinero y no pegamos ojo, si ya cometemos un delito, ya es que estamos perdidos. Ya estamos perdidos. Estaba diciendo Féminentes que él es partidario de que cuantas más sociedades tenga uno, mejor. Bueno, pero es que yo creo que esto lleva muchos problemas. Yo recuerdo antiguamente, hace 30 años y demás, que todo aquel que no tenía tres o cuatro sociedades anónimas, vamos, tres o cuatro sociedades, es que no era nadie. ¿Cuántas sociedades tienes tú? Yo tres, yo cuatro, yo cinco. Pues era lo mismo que no ser ahora socio de una bodega. Es lo mismo. Todo el mundo es socio de una bodega. Bueno, pues antes todo el mundo tenía tres o cuatro sociedades. Claro, de ahí vino la nueva regulación de las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, donde todo se hacía mucho más serio. Y claro, resulta que cuantas más sociedades tengamos, más dinero nos va a costar. Bueno, salvo que lleguemos a un acuerdo con el abogado y con el asesor fiscal. Y nos hago una minuta mucho más acorde con los movimientos de las sociedades. Hay una cosa que, según lo estaba viendo, se me ha ocurrido, en que estabas hablando en el caso de que una sociedad, cuando una sociedad nos deja en el embolado nuestro padre, nuestro padre o nuestra madre nos deja en el embolado de una sociedad donde todas son pérdidas y demás. Ese marrón que te tienes que tragar. Bueno, ese marrón, antiguamente, yo lo he visto en las películas, donde los hijos pasaban hambre con objeto de pagar las deudas que habían dejado sus padres. Hoy esto está perfectamente delimitado. Nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar la herencia de beneficio inventario. Si aceptamos la herencia de beneficio inventario, ¿qué es esto? Pues es ir ante el notario y decir, yo solamente acepto la herencia en tanto en cuanto el dinero que tenga sea positivo. Si es negativo lo que tiene, no acepto la herencia, con lo cual, me insino totalmente de responsabilidad. Decía también, en esto de que vamos a más, yo estoy de acuerdo también, que lo que no podemos hacer es incrementar las deudas constantemente. A más, a más, a más. ¿Por qué? Porque creemos que cuanto más tiempo tenemos la esperanza de reflotar la sociedad en un momento determinado. Os voy a poner un ejemplo mucho más claro. Es en el caso del matrimonio que deja de pagar la hipoteca. Deja de pagar la hipoteca y de repente dice, ahí va. Si no pasa nada. Oye, hemos dejado de pagar la hipoteca este mes y no pasa nada. Y pasa el mes siguiente y tampoco pasa nada. Y el treceo y el cuarto y el quinto. El banco les llama, oiga, que tienen que pagar la hipoteca, que llevan cuatro o cinco meses. Pues mire, pues no tenemos dinero. Y no pasa nada. Bueno, ya el banco se decide, le lleva en el juego y tal, y sigue sin pasar nada. Sigue sin pasar nada hasta que de repente tardarán dos o tres años y al cabo de dos o tres años a la calle. A la calle y podían haber salgado dos partes del piso. Pero no. Como no pasaba nada, entonces, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho esa familia? Pues esa familia lo que tenía que haber hecho es lo que tiene que hacer cualquier empresario. Ir al banco y dialogar. Dialogar con objeto de obtener beneficios. Pues además, al banco no le interesa, no le interesa que la sociedad deje de funcionar. Al banco no le interesa nada. Es el primer interesado en que la sociedad deje de funcionar. Yo, hay un asesor fiscal que me decía, oye, un abogado que me decía, mira, mira, yo en el momento que un banco se pone chulo, digo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Mañana presento el concurso. Y entonces el banco empieza a dar más facilidades. ¿Me entendéis? El concurso es algo de lo que la gente huye y los bancos los primeros. ¿Por qué? Porque hay que acudir al juzgado. Todos sabemos que el acudir al juzgado es caro. Es caro porque mueve todo ello una serie de cuestiones, una serie de cuestiones que es terrible. Mira, yo el otro día entré aquí, que una de las principales empresas que han imporido un concurso tiene tres administradores y de entrada cada administrador 600.000 euros. Cada administrador, estamos hablando de la empresa, de la más potente que había aquí. Procuradores, cada uno otros 600.000 euros. Y así vamos, tirando de la cuerda, tirando de la cuerda. ¿Y qué ocurre? Pues que es que son muchísimos los procedimientos. Y yo no digo que sea caro. Yo lo único que digo es una cosa. Que si esa empresa ha caído en concurso porque no tenía ni dinero, yo lo que no sé es de dónde sale tanto dinero. Para pagar todo eso. Yo, yo, es una cosa, lo que pasa es que claro, yo estoy en el otro, estoy en el otro bando y a mí nadie me lo ha explicado. Nadie me lo ha explicado y digo, bueno, pero si se ha ido a concurso porque no tiene dinero. Y de repente tiene unos gastos de tres millones de euros. Pues si tuviese tres millones de euros, podría haberse reflotado ya sola. Yo eso no lo entiendo. Pero bueno, pero esa es la realidad. Bueno, decíamos, bueno, entonces ya os decimos lo de la aceptación de la herencia a beneficio inventario. A beneficio inventario. Entiendo que eso es fundamental. Con eso podemos salvar nuestro patrimonio. Bueno, se hundirá la empresa. Pero podemos salvar nuestro patrimonio y que la cosa no vaya más allá de las deudas que nos han dejado. Eso es para las herencias, para las empresas que se quedan. Lo de las capitulaciones matrimoniales que se ha insistido tanto. El problema de las capitulaciones matrimoniales viene de lejos. Viene de lejos porque resulta que el término capitulaciones matrimoniales ha existido siempre, pero es que antes solamente se podían otorgar capitulaciones matrimoniales antes de celebrar matrimonio. Antes de celebrar matrimonio. Una vez celebrado matrimonio no se podían otorgar capitulaciones matrimoniales. Entonces, a ver, tú proponías a tu novia o tu novia te proponía a ti el otorgamiento de unas capitulaciones matrimoniales para hacer separación de bienes, lo primero que te decía la sobra, este no te quiere. Está la cosa clarísima, este no te quiere. Y entonces, si ya empezamos así, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues hace creo que hace 25 años aproximadamente ya se permitió, modificaron el código civil y permitieron el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales y la modificación de las capitulaciones matrimoniales en el momento antes o después de la celebración del matrimonio. Pero las capitulaciones matrimoniales es un contrato. Las capitulaciones matrimoniales es un contrato y como tal contrato necesita la voluntad de dos personas. Yo no puedo modificar mi régimen cónyugal si mi cónyuge no quiere. No hay casas. Es un contrato, existen dos voluntades y si una de las partes no quiere, no hay forma. Imaginaos, por ejemplo, que la mujer, que un futbolista, de estos de primera página, le diga a su mujer, vamos a hacer capitulaciones matrimoniales. Me temo que la señora va a decir que no. Me temo. O sea, lo que no tenga precio al dinero.